Aunque no existe un decálogo universal sobre los elementos que favorecen el desarrollo democrático de una nación, algunos de los principios que lo favorecerían son los siguientes. 9. Responsabilidad y rendición de cuentas. La democracia debe afianzar la responsabilidad de los gobernantes ante los ciudadanos, garantizando que rindan cuentas de sus acciones y decisiones. Ello supone la transparencia en la gestión pública y la existencia de mecanismos efectivos de control y supervisión. 10. Diálogo y reconciliación. La democracia debe fomentar el diálogo y la búsqueda de consensos entre los distintos sectores de la sociedad, suscitando la reconciliación y la superación de los conflictos sociales y políticos, lo cual entraña el respeto a la diversidad de opiniones y la voluntad de escuchar y entender las necesidades y preocupaciones de los demás. Sigue explorando el decálogo por la democracia. Únete a nuestra serie de videos y descubre los valores que moldean nuestro futuro. Recuerda votar el 2 de junio. ¡Gracias!